Desde el año 2014 se encuentra desalojada la Escuela Alejandro Echavarría de Buenos Aires. Desde entonces los estudiantes de las dos jornadas son trasladados en buses a otros centros educativos. Aunque la escuela recientemente fue demolida y está próxima a iniciar obras, los padres de familia siguen preguntándose hasta cuándo tendrán que esperar para que vuelva a funcionar la Alejandro Echavarría. ¿En qué va esta historia? Sienten que la espera por una nueva escuela se ha vuelto eterna. Ya cinco años de mucha espera y ansiosa porque vuelvan a construirla. Desde que no está la escuela ha sido un poquito como traumático el desplazamiento de los buses porque esa es una zona muy estrecha, entonces los niños tienen que venir hasta acá para montarse en el bus, el cual los lleva hasta la institución y los regresa al mediodía en la jornada de la mañana o en la tarde. Aunque ya se acostumbraron al transbordo escolar, a muchos padres no les deja de preocupar que sus hijos estén lejos del barrio. Es cortico el trayecto, pero uno no sabe qué pueda pasar en el camino con los buses. Accidentes no lo permito yo, pero bueno, gracias a Dios, hasta el rato que estamos andando no ha pasado nada y que así sea. Aseguran que a diario luchan con los riesgos que implica la calle. Hay mucho tráfico de motos, las motos quedan mal parqueadas, entonces los buses no tienen donde acomodarse adecuadamente para que los niños se bajen, pasan buses, carros particulares. Según Secretaría de Educación, 10 meses es el plazo para entregar la nueva escuela. Queremos decirle a la comunidad que está ahora no para, que vamos a invertir más de 14 mil millones en total y que vamos a recibir a más de 950 niños de este sector de Buenos Aires, de Milagrosa. Mientras eso sucede, la alcaldía mantendrá el beneficio de transporte escolar gratuito para todos los estudiantes de la Alejandro Echavarría.